Bueno, pues vamos a dar inicio señores a esto, que es el primer concurso estatal de bandas de rock. ¿Listos, compadres? ¿Listos, compadres? ¿Listos, compadres? ¿Listos, compadres? ¡Gracias! 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 ¡Cementerio! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Adiós caraba! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Mama! 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 ¿Cómo estamos, Chihuahua? ¿Qué es lo que más te da con tu vida? Esperemos que no te quede la noche de nuevo Pensando en cosas que no puedo entender Tantas problemas de tu vida por resolver Pues las cosas que me gastan en la barata Pues tu deja me deje en mi doy de coñar Hoy me entregaron y mirar con tu vida Que a tu bala me llevaba a tu lugar La seguridad de tu problema se acabará Y yo creo que no lo voy a dejar Tantas colores que puedo crecer Y mi emocionera que puedo yo tener ¿Qué es lo que más te da con tu vida? Jugándote muchas pocas... Pero la seguridad de tu väl Y me entregaron y mirar... Y alguien me que podré Esclar la libertad de su vida Y donde confuse de del mundo Y hoy están en la barata Y cuando ellos desarrollan Hoy no sé qué hacer, duele a mi mundo derrumbado y tan, y sé lo que me uno cada vez más, y que me uno más en esta oscuridad. Hay una luz que me quiere sacar a ti, y la voy a hacer para disfrutar de, tantos colores donde puedo sentir, y mis emociones las que puedo sentir, de qué manera de sentir al cantar, pues así que siento bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!